Hoy estamos con Javier Quiñones. Javier, ¿cómo han sido los inicios de su carrera? Y cuéntenos para aquellas personas que no lo conocen. Bueno, pues yo comencé la música gracias a mi abuelo. Mi abuelo es músico de aquí de Ponce, Puerto Rico. Tocaba la Sinfonía de Mano y tenía un grupo folclórico. De ahí pasé a la universidad a continuar estudiando música. Luego continué cantando con Costa Brava de Puerto Rico. Estuve ocho años y luego estuve cinco años con el conjunto Chané. Y ahora pues me lanzo de solista, ¿verdad? Eso hacía a largo rasgo. Básicamente he estado involucrado en la música pues toda mi vida. Digamos, tiene esa ascendencia cultural toda la parte de Puerto Rico. Porque salen no solamente salseros, merengueros y grandes artistas. Digamos que es un ícono en Latinoamérica. Sí, básicamente nosotros, yo comencé haciendo música folclórica, haciendo plena, plena puertorriqueña. Y he estado vinculado a la música folclórica de mi país, la música folclórica del campo, que son los seis, los aguinaldos, que la décima. Básicamente pues un poquito de eso es lo que comencé en la música. Lo he continuado haciendo, pero entonces me he dedicado también a otros géneros. Y como bien dices, pues los puertorriqueños en diferentes géneros musicales hacen su aporte y yo creo que es algo que vale la pena destacar. Para colombianos y latinoamericanos, ¿cuáles son sus primeras canciones antes de llegar al más reciente track que has sacado a la luz? Bueno, pues yo con Costa Brava compuse el tema Pensar en Ti, que salió en el 2011 y estuvo sonando por ahí. No sé, no creo que haya llegado a Colombia, pero sí en Colombia llegué a estar con Costa Brava, obviamente interpretando los temas que ya Mariano Cívico había hecho conocidos. Estuve compartiendo con Mariano también en algunas de sus presentaciones. Y con el conjunto Chané hicimos el tema Temando Flores en género de salsa. Hicimos el tema Señora e hicimos otro tema adicional, que son los que básicamente hicimos con esas dos orquestas, que son las que más se conocen en Colombia, de las orquestas con las que he trabajado anteriormente. ¿Cómo ha sido ese trasegar? Pues no es sencillo, sobre todo porque yo decidí hacer una producción completa. En esta época, pues la gente mayormente saca sencillos, pero yo entendía que como yo había trabajado tanto tiempo con ciertas orquestas de salsa que eran conocidas en diferentes lugares, pues lo mejor que podía hacer era trabajar una producción en su totalidad. Por eso es que presento 11 temas en mi producción con la ayuda, y siempre me gusta mencionarlo, de diferentes músicos puertorriqueños, varios arreglos de Julito Alvarado, un excelente trompetista de Puerto Rico. Hay otros músicos envueltos que yo estoy seguro que cuando la gente escuche sus nombres, pues también los va a reconocer. Y gracias a ellos, pues entonces pudimos superar todo este escollo de la pandemia y de todas estas cosas, porque empezamos en el 19 a hacer la producción y recién la presentamos hace un mes. Así que gracias a Dios, pues luego de tantos tropiezos, pues pudimos completar el proyecto de Quiero Cantarte. La historia de la canción más reciente que sacaron hace poco. Es correcto, la canción más reciente es precisamente la que le da el nombre a la producción, se llama Quiero Cantarte, es amor romántico, es una salsa, como le dicen los colombianos, salsa de alcoba, es salsa romántica, la decimos en Puerto Rico, pero es bastante bailable. Y así también son los otros géneros que están en la producción, son canciones que probablemente varias de ellas, cualquiera que las escuche las puede cantar, las puede dedicar y las puede bailar. Yo creo que el propósito es precisamente volver con este amor bonito en tiempo rítmico, en tiempo bailable, pero salsa bailable, pero romántica a la vez. Has llegado a lo mejor, Zona Vien TV, en digital para impulsar tu marca, conéctate en www.zonavien.co, el sitio adecuado para promocionar tu empresa en redes sociales fanpage Zona Vien TV, Twitter e Instagram Zona Vien Co, suscríbete a nuestro canal de YouTube Zona Vien TV. Cántenos a capela un fragmento de esta canción para toda la gente de Zona Vien TV y que nos vea a través de YouTube en las diferentes zonas de Colombia y Latinoamérica. Claro que sí. Cuando llegaste tú, mi amor, mi vida entera, pensaba que no había motivos para sonreír. Cuando más solo me encontraba, llegaste y renovaste mis ganas de vivir. Hoy quiero cantarte con mi voz y mi guitarra, una linda serenata que te llegue al corazón. Quiero dedicarte desde hoy todos mis días, para ti que eres mi sueño, mi más hermosa poesía de amor. Ahí está un pedacito de quiero cantar. Espectacular para la gente, Zona Vien TV. Bueno, ¿cuál es el consejo antes de despedirnos para la gente que empieza nueva, no solamente en la salsa, sino en cualquier género musical cantando? Pues yo creo que hay que, número uno, educarse. Tratar de aprender no solamente del instrumento de la voz o del instrumento que usted decida, ¿verdad? Desarrollar, sino también luego de educarse en eso, educarse en la industria, en cómo funciona la industria y también ser perseverante. En esta sociedad que va tan rápido de la inmediatez, se ha perdido la capacidad de tener paciencia, de perseverar, de esperar y perseverar. Yo creo que eso es lo más importante, porque pensamos que de un día para el otro nos va a caer del cielo, que vamos a ir a un reality y va a aparecer alguien, como pasa en las películas, y no pasa eso. Hay que ser firme, mantenerse trabajando y poder entonces uno, luego al final del camino, decir de manera orgullosa, mira, esto lo hice yo, lo trabajé, tuve la paciencia, la perseverancia. Yo creo que eso es lo más importante, educarse y perseverar. Bueno, Javi, gracias por acompañarnos y esperemos que pronto ya bajando todo este problema de salud pueda venir a Colombia a hacer unos shows con sus nuevas canciones y el más reciente álbum que sacó. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Nicolás, a ti, a la gente de Zona Bien TV, también un abrazo, muchas bendiciones, mucha salud. Y si Dios lo permite, esperamos poderlo saludar personalmente allá en Colombia. Abrazo, salud y bendiciones para todos. Sus redes sociales. A mis redes sociales, Javi Quiñones en Facebook, FJ Music, también hay un fanpage en Facebook, en Instagram, FJ Music, en YouTube, FJ Music, para que busquen el video de Quiero Cantarte. Y si no, si le parece mucho esto, pues pueden ir directamente a mi página web www.javiquinones.com www.javiquinones.com Y ahí pueden encontrar música de la que yo he hecho con otras orquestas y también esta nueva producción que, como dije, lleva como título Quiero Cantarte. Que vamos a un aviente. Gracias, mi hermano. Salud y bendiciones. Gracias.